Guillermo Lazo recibió el bastón de mando por parte de la comunidad indígena en Tunguragua. Allí anunció créditos para el sector agrícola. Se reanudó el plan de vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional. En Guayaquil, Quito, se registraron aglomeraciones y largas filas. Estudios científicos revelarían que no hay contraindicaciones médicas si se aplican dosis de vacunas COVID de diferentes farmacéuticas. Pachacútic y el Partido Social Cristiano presidirán la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. 88 políticos asesinados en México durante la campaña para la elección de alcaldes, gobernadores y diputados. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. En Tunguragua, el presidente de la República, Guillermo Lazo, recibió el bastón de mando en medio de varios ritos de la comunidad indígena. En su discurso hizo varios ofrecimientos para el sector agrícola como créditos, sistemas de riego, entre otros. En medio del intenso frío a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en la comunidad tamboloma en Tunguragua, se llevó a efecto la ceremonia ancestral de posesión y entrega del bastón de mando al presidente de la República, Guillermo Lazo. Yo recibo comprometido con todos ustedes para llevar a cabo y hacer realidad los sueños de prosperidad de un pueblo que quiere avanzar, que quiere prosperar. Un grupo de niños con cánticos avivaban la llegada del primer mandatario, a quien también lo vistieron con poncho, mientras realizaban danzas y ritos. En su discurso, el presidente hizo varios ofrecimientos, como la inversión de 35 millones de dólares para sistemas de riego, que beneficiarán a varias comunidades de Tunguragua. Con el apoyo de recursos internacionales o locales, a través del BEDE, llevaremos a cabo este proyecto. Además, ofreció más de mil millones de dólares para créditos a 30 años plazo, la reactivación de las escuelas rurales, reforzar las fronteras para evitar ingresos en productos y así no sean perjudicados los agricultores. Por un Ecuador de oportunidades, por siempre y para siempre, que viva el Ecuador. Muchas gracias, queridos amigos. De esta manera, terminó la ceremonia ancestral. En Tunguragua informó Darwin Altamirano. Diego Burneo fue designado como viceministro de finanzas en el actual mandato. En el gobierno de Moreno, Burneo fue gerente del BIES y fue destituido por incrementar las tasas de interés para préstamos hipotecarios. El equipo de trabajo del presidente Guillermo Lazo sigue tomando forma y las designaciones están a la orden del día, con nombres conocidos como Juan Carlos Dolguín, ex candidato a la alcaldía de Quito y parte del equipo de transición del mandatario. Fue designado como embajador itinerante para asuntos estratégicos. El ex asambleísta por creo, Homero Castañer, será el viceministro de gobierno. Y quizás, uno de los nombramientos que más dama la atención es el de Diego Burneo, como viceministro de finanzas. Burneo hasta hace pocos días se desempeñó como gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES, pero su decisión de incrementar las tasas de interés para los préstamos hipotecarios de viviendas de hasta 90 mil dólares hizo que el exmandatario Lenín Moreno le destituyera del cargo. Por otro lado, viceministro de economía es Luis Alberto Fierro, quien ha trabajado por 17 años en el Banco Interamericano de Desarrollo. Por otro lado, se ratificó Marisol Andrade como directora del Servicio de Rentas Internas de CRI. Y Carola Ríos será la titular del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, informó Héctor Romero. Como un proyecto de ley que garantiza la libertad de expresión y desplaza la ley de comunicación Mordaza, es calificada la iniciativa del presidente Guillermo Lazo. Entre los cambios consta que la opinión ya no se penalizará. Muy buenos días a todos. Uno de los primeros ofrecimientos de campaña del presidente Guillermo Lazo empieza a concretarse. El proyecto de ley de libre expresión y comunicación que pretende desplazar en gran parte a la vigente ley de comunicación que desde este martes aguarda en la Asamblea Nacional para su tratamiento. Creo que eso es positivo porque muchos candidatos ofrecen, prometen cosas, pero el rato de llegar se hagan letra muerte. Mariana Velasco desde la presidencia de la Unión Nacional de Periodistas, UNP, ve como positivo el espíritu de la propuesta de comunicación. Destaca cambios, como por ejemplo que la opinión deja de ser penalizada. Y se circunscribe al ámbito civil, lo que significa entonces también que de aprobarse esta ley habrá que cuadrar con todas las otras herramientas, normas jurídicas que existen en el país, como el COIP, por ejemplo, como la ley de acceso a la información. Velasco refiere que en el correísmo especialmente a los periodistas se los acusaba de hacer y dar noticias falsas. Y que lo hacían de forma intencional. Ahora se abre el paraguas porque ahora tendrán que probar que usted cuando me está enrevistando me está haciendo preguntas maliciosas, malintencionadas. Con segunda intención. María Eugenia Garcés, subdecana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Tiene pro y contras. Es un paso en la medida que se limitan las posibilidades de abuso y que se ha comprobado que existieron en torno a la libertad de información y a la libertad de opinión e incluso las limita a las persecuciones a periodistas. Por otro lado, habla de retrocesos. En lo que significa, creo yo, la comprensión misma de la amplitud que tiene dentro de la Constitución la demanda del derecho a la comunicación y los derechos conexos, que son la libertad de información, de expresión, de opinión y todos los que ellos conllevan. La propuesta está lanzada y en su camino de aprobación en el legislativo serán los diferentes sectores sociales los que aporten con criterios para mejorarla, informó Héctor Romero. Las normas de comportamiento ético gubernamental evitarán acciones como el nepotismo y el mal uso de los bienes públicos. La ciudadanía aspira que el compromiso impulsado por el presidente Guillermo Lazo permita que actos de corrupción desde el gobierno se eliminen. Los escándalos, compadrasgos y actos de corrupción que se originaban en distintos gobiernos son explicados por la gente de la siguiente manera. Desgraciadamente hacían argollas y esas argollas servían para taparse el uno y el otro porque es una sinvergüenza, sería un robo descarado. Es por eso que el recientemente posesionado presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, impide que los funcionarios del gobierno cometan, entre otras cosas, nepotismo y mal uso de vehículos públicos, incluyendo el avión presidencial. En el país, durante los tres últimos lustros, se provocó el uso y el abuso de los bienes públicos. De tal manera que de lo que se trata ahora es de no solamente quedarnos en estos detalles de los usos adecuados que deben hacerse de los bienes públicos, sino de generar una cultura anticorrupción. Esto es lo fundamental. Más de estas reglas a cumplir por el presidente y vicepresidente de la República, ministros, secretarios y subsecretarios, gerentes y directores de instituciones del gobierno, cubren incluso la prohibición de instalaciones y oficinas públicas para reuniones personales, fiestas, celebraciones privadas o eventos ajenos al interés público. Un bien que del Estado no tiene que ser utilizado un bien personal. Ahí tendría que ser un llamado de atención por medio de la Fiscalía. Otro de los artículos, para ser exactos, del 22 de las normas de comportamiento ético gubernamental, incluso sancionan la entrega de regalos, dejando claro que los funcionarios públicos que en razón de sus funciones deban asistir a eventos, conferencias y cualquier tipo de reunión internacional, podrán entregar o recibir obsequios, recuerdos y cualquier tipo de objeto, siempre y cuando su valor no supere los 200 dólares. Y al cobijo de este decreto, la ciudadanía espera que se cumpla, con el fin de que actos de corrupción desde las altas esferas del Estado, no se vuelvan a repetir. Para ello, por ejemplo, en el caso antes mencionado, los funcionarios que reciban un obsequio que supere el valor estipulado, tienen la obligación de rechazarlo. Excelente, me parece muy bien, porque de esa manera van a controlar que las personas hagan el trabajo que es netamente de cada institución. Cualquier incumplimiento a estas disposiciones podría costarle el puesto a cualquier funcionario del Ejecutivo. Esto sin perjuicio de que un proceso legal avance por las acciones que pudiera implicar, informó Javier Rosero. Después de varios intentos fallidos, finalmente se logró designar a las autoridades de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Mireia Pazmiño de Pachacútic será la presidenta de esa comisión. Bayron Maldonado, de Creo, asegura que no se respetaron los acuerdos. Una de las comisiones claves de la Asamblea Nacional es la Comisión de lo Económico, que tras varios días de pugna, logró finalmente la designación de autoridades. Es así que la presidencia de dicha comisión recae sobre Mireia Pazmiño de Pachacútic y Johnny Terán del Partido Social Cristiano. Con esto, creo que aspiraba a la presidencia de la comisión, quedó fuera de dichas designaciones. Este asambleísta asegura que no se respetaron los acuerdos. Y contábamos con el apoyo de precisamente quien ahora preside la comisión que pertenece a Pachacútic. Sin embargo, pues al final dialogó, parece aparentemente, esta persona con las personas de UNES, con el Partido Social Cristiano, y en ese orden las autoridades quedaron, ¿no? La preside Pachacútic. De su lado, el asambleísta Blas Coluna. Dice que ya sonaban nombres para presidir esa mesa. Sin embargo, no hubo las voluntades suficientes. Plantearon la moción de que Diego Ordóñez pueda asumir ese cargo. No contó con los votos. Suspendió la sesión. Al no tener los votos, ni Diego Ordóñez, ni Chiriboga, la siguiente moción planteada fue de Mireia, y pues de ella fue quien tuvo cinco votos de los nueve que conformamos la comisión. Finalmente, Pazmiño alcanzó la presidencia con los votos de Pachacútic, Correísmo y Partido Social Cristiano. Sin embargo, ambas autoridades ya fueron designadas el pasado 21 de mayo, pero esa elección no fue legalmente reconocida por la asamblea. Y es que al parecer la presidencia de esa mesa era para el oficialismo, pero no hubo consenso para aquello. La comisión del régimen económico deberá tratar las reformas tributarias del nuevo gobierno, entre otros temas importantes. Informó Marilín Jaramillo. Mediante ese documento difundido la noche de este miércoles, Pachacútic anunció la expulsión y separación de Mireia Pazmiño. La legisladora se convirtió en presidenta de la Comisión del Régimen Económico. En la misiva señalan que Pachacútic no permitirá que los intereses individuales de ninguna naturaleza afecten los principios ideológicos ni el proyecto político. Recalcan que tomarán acciones en la Comisión de Ética. Y en otro ámbito de la información, este miércoles el Ministerio de Salud reanudó la vacunación para segundas dosis, únicamente en dos puntos de la capital. A pesar de que el centro temporal bicentenario estuvo cerrado, decenas de adultos mayores acudieron a este punto en busca de ser inmunizados. Allí expresaron su malestar porque no han recibido ninguna cita. Luego que el Ministerio de Salud anunció que se reanudaba la vacunación para segundas dosis, este miércoles 26 de mayo así amaneció el centro de inmunización del Bicentenario del Norte de Quito. Decenas de adultos mayores llegaban para la inoculación y únicamente se encontraron con las puertas cerradas. En las noticias pasaron que ahora y mañana se vacunen a los de las segundas dosis. Que el 24 estaba suspendida, que el 25 estaba suspendida y que ahora se iban a reanudar. Si bien con el anuncio la cartera de Estado no detalló los centros que realizarían este proceso, sí indicó que debían asistir únicamente aquellos que recibieron el mensaje de confirmación en el que se detalla hora, fecha y lugar. Sin embargo, todos quienes asistieron al Bicentenario señalaron que dicha cita no les ha llegado, pero decidieron asistir porque ya se les cumplió el plazo para acceder a la segunda dosis y además porque la mayoría ni siquiera en la primera fueron convocados y también salieron a buscarla. No me llaman a ningún lado y yo vengo ya acercándome tres veces, no me indican nada de lo que tengo que hacer. Necesitamos una información más clara porque los guardias no saben. Fue luego de esto que a través de un comunicado oficial, el Ministerio de Salud informó. Este miércoles 26 de mayo de 2021 se reabren progresivamente los puntos de vacunación ubicados en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor y Coliseo de Yarukí, únicamente para quienes fueron agendados o convocados previamente mediante un mensaje de texto o llamada telefónica para recibir la segunda dosis. A partir del jueves 27 de mayo de 2021 se retomará el proceso que prioriza a los adultos mayores que residen en centros geriátricos o en sus domicilios y a sus cuidadores, personas con enfermedades crónicas priorizadas, a través del despliegue de brigadas móviles. Adicionalmente abren sus puertas para vacunación de segunda dosis Sinovac y Pfizer los siguientes puntos de vacunación. Centro de Convenciones Bicentenario, Hospital Docente de Calderón, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Coliseo de la Universidad Central del Ecuador, Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico de Nueva Aurora, Luz Helena Arismendi, Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor y Coliseo Yarukí. En este marco el Hospital del Adulto Mayor al norte de la capital registró gran cantidad de personas, pese a ello la atención fue ágil. Excelente aquí, bien rápido. Muy bien, rapidito, sí. Tranquilamente, todo me ha tratado bien. Recibiremos 1.200 usuarios. La vacunación para los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y es mayores a 65 años también se reanudó en todo el país. En el Centro de Atención del Adulto Mayor norte del distrito, la jornada transcurrió con normalidad. El día de hoy se van a vacunar 1.287 personas. Voy satisfecho, no voy seguro ya, estoy protegido de la pandemia. En Quito informó Adriana Rojas. De igual manera, en Guayaquil se habilitaron los centros tanto del Ministerio de Salud como del municipio. En algunos puntos se registraron aglomeraciones. Tras dos días de permanecer cerrados, los centros de vacunación de Guayaquil reabrieron este miércoles, luego del arqueo hecho por el Ministerio de Salud Pública para entregar la información al nuevo gobierno. Fueron personas adultas mayores y con algún tipo de discapacidad quienes llegaron desde muy temprano. Algunos lo hicieron, hasta la explanada de mucho lote. ¿Le tocaba cuándo la vacuna? El domingo, el domingo 23. Pasamos de lunes tampoco. Ayer no intentamos, hoy estamos bendecidos. El Instituto Bolivariano es uno de los cuatro centros que está a cargo del municipio de Guayaquil. Aquí la gente hizo columna, todos para aplicarse la segunda dosis contra el COVID-19. Solo en este punto, el MSP destinó más de 600 vacunas. La aglomeración ocurre un poco por la desinformación y por la pala que hubo, pero el Ministerio de Salud Pública es quien define el agendamiento, el listado y el número de vacunas. Llega unas de la tarde, la afluencia de público fue bajando en algunos de los centros que visitamos. Yo vine el día sábado, como quien dice, para ver, pero no había vacuna el sábado. Ahora ya se colocó. Ahora sí, ya me enteré en la mañana y me vine con mi esposa, mi esposa también se vacunó. Y para este nuevo proceso de vacunación que ha anunciado el gobierno de Guillermo Lazo, el municipio de Guayaquil dice estar presto para seguir colaborando con este sistema. Bueno, nosotros estamos coordinando con las autoridades del Ministerio de Salud. Se ha anunciado que el día lunes 31 inicia un nuevo plan de vacunación con una metodología un poco diferente a la con la que veníamos trabajando. Estamos esperando precisamente que esa interacción y esa coordinación se dé. Por lo pronto, nosotros estamos listos. Como municipio ya tenemos alrededor de dos meses trabajando en este tema. Nuestro centro y nuestro personal médico y operativo conoce la metodología. Estamos listos. En cada uno de los centros existían los tres puntos. Triage, vacunación y posvacunación. Ahora solo se espera el nuevo plan que presente el gobierno nacional, que será a finales de mayo, informó Carlos Julio Gurumendi. Desde el gremio de médicos de Pichincha califican como positivo y alcanzable el plan de vacunación presentado por el presidente Guillermo Lazo para vacunar a nueve millones de personas en los próximos cien días. Con un plan denominado 9-100, el gobierno del presidente Guillermo Lazo abrió un camino esperanzador para el país. Este proyecto de salud pretende vacunar a nueve millones de personas en los próximos cien días. Desde el Colegio de Médicos de Pichincha califican este avance como positivo. Según el cronograma y un proceso basado en una manera técnica con la colaboración de todos los sectores que conformamos el país, creo que sí se lo puede hacer. Obviamente, teniendo con la premisa importante, teniendo las vacunas, sí se lo puede hacer. La cartera de salud ratificó que el proceso será ordenado, digno y transparente. En el proyecto consta la inmunización para 6 millones 200 mil personas entre 18 y 49 años, es decir, la población económicamente activa. A partir de los cien días, también podamos seguir vacunando, tengamos las vacunas y cumplir por lo menos con el 70% de la población inmunizada, población sobre los 18 años. Obviamente, lo que vamos a estar muy cerca a una inmunización rebaño controlada. Desde el Gremio de Médicos se reafirma el compromiso en conjunto con instituciones públicas y privadas en esta lucha contra la pandemia. Además, se espera completar la fase 0 y 1, en donde constan adultos mayores, personal médico, con sectores estratégicos que tienen mayor vulneración al virus. Tenemos un plan que ya se lo está ideando, que ya se lo está aplicando para salir de la fase 0. Imagina, estábamos en un mes de mayo y recién vamos a salir de una fase 0. En cuanto a la gran demanda de vacunas que permitan la llegada a tiempo al país, el doctor Víctor Álvarez hace hincapié en las palabras del primer mandatario. Existe un compromiso por parte del gobierno. Como si ya se ha dado un paso adelante al negociar con Rusia para las vacunas Sputnik, si podemos mejorar el número de dosis de Sinovac, si Covax nos puede dar más dosis. Entonces, no solamente depender de tres laboratorios, sino de todos los laboratorios que produzcan vacunas. Hasta el momento, al Ecuador han llegado cerca de 2.400.000 dosis, en donde solo un proceso masivo de vacunación se presenta como una luz al final del túnel. Informó Caterine Aguirre. ¿Qué pasaría si combinamos dos dosis de vacunas COVID distintas? Estudios científicos revelaron que no hay contraindicaciones médicas y que en los casos donde no se pueda garantizar la inoculación de la segunda dosis, es posible recibir la vacuna de una farmacéutica diferente. Ante los problemas de producción y distribución de las vacunas contra el COVID-19, varios países han ejercitado nuevas estrategias para garantizar la continuidad del proceso de inmunización. Estudios científicos preliminares indican que es posible combinar vacunas de distinto fabricante para garantizar la aplicación oportuna de las dosis recomendadas. Al parecer no hay ningún problema en combinar las vacunas, sobre todo Pfizer con Sinovac o Pfizer con AstraZeneca. Países como Canadá, Reino Unido y España se encuentran analizando la implementación de estas estrategias. Estas combinaciones que están en experimentos clínicos en España nos muestran que la eficacia aumenta, la eficacia mejora. En países como Ecuador, la combinación de vacunas podría ser una opción para agilizar el proceso de inoculación. Miles de personas que en este momento están recibiendo vacunas combinadas, justamente para permitir a los países, en el caso de no garantizar la segunda dosis de la misma vacuna, pues tener otras opciones disponibles ante la escasa producción y el escaso reparto equitativo de las vacunas a nivel mundial. Combinar técnicas de prevención de forma estratégica permitirá reducir muertes, evitar contagios y prevenir nuevas olas de la pandemia. Para bajar la transmisión no necesitamos tener, vacunar a tantos. Vacunando a un millón doscientos mil primero de los cuarenta cantones prioritarios, a todos los mayores de cincuenta años, ya bajamos a más de la mitad las muertes. En Quito informó Álvaro Terán. Más adelante, ochenta y ocho políticos han sido asesinados durante la campaña electoral en México. Los detalles, en breves minutos. Como lo anunciamos, a días de las elecciones parlamentarias y regionales en México, han sido asesinados ochenta y ocho políticos a causa de la violencia criminal. El último caso es de Alma Barragán, candidata a la presidencia municipal de Moro León, que fue asesinada a balazos mientras daba un discurso. Este es el último video que grabó Alma Barragán, una política mexicana minutos antes de ser asesinada. Si gustan acompañarme, vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento. Estaba en plena campaña porque era candidata a la alcaldía de Moro León, en el estado mexicano de Guanajuato, pero murió tiroteada por hombres armados que se acercaron a ella mientras daba su discurso. Sin embargo, Alma no es la única víctima. El Isabel Murrieta, de cincuenta y ocho años, era candidato a la alcaldía de Cajem en el estado de Sonora. En su campaña prometió ponerle un alto a la delincuencia que se apoderaba de las calles y a los narcotraficantes que reclutan a menores. Basta que las drogas nos roben a nuestros jóvenes y destruyan nuestras familias. Soy un hombre de ley y voy a poner orden. A mí no me tiembla la mano. Yo no tengo miedo. A mí nadie me va a corromper. Pero como después de publicar este video de su discurso, también fue asesinado. Esto se da a días de que México viva una de las elecciones más grandes de su historia. Se elegirán 20.000 cargos, entre ellos gobernadores, diputados y congresos locales. Pero la violencia parece haberse apoderado de estos comicios. Según cifras oficiales, se estima que al menos 88 personas, entre ellos políticos y candidatos, han fallecido. El presidente mexicano, Manuel López Obrador, condenó estos asesinatos y la violencia política que impera en el país. Es gente que quiere generar inestabilidad. Sin duda es delincuencia organizada. Mientras que observadores de la Organización de Estados Americanos también han mostrado su preocupación y han lamentado la pérdida de vidas humanas. Estas han sido consideradas una de las elecciones más sangrientas. No obstante, en 2018 y en plena campaña electoral, también se registró un panorama similar. Aquí, 152 políticos fallecieron. Informó Ismenia Solorzano. Las últimas muertes violentas en el sur de Guayaquil, en nuestro país, preocupan a las autoridades, quienes han ejecutado varios operativos para dar con los responsables. La policía ha calificado a algunos sectores como zonas rojas. Son hechos violentos registrados en las últimas semanas en el sur de Guayaquil, bajo el modus de sicariato. Las víctimas habrían recibido de 3, 5, 8 y hasta 10 impactos de bala. Los pillos utilizaban en su mayoría armas sofisticadas para cometer el hecho, e incluso con silenciadores. Yo escuché las detonaciones cuando yo estaba adentro haciendo mis quehaceres, eran como 5 disparos. Y de ahí a lo que yo salí, yo veo que la gente está ahí amontonada, ahí en la casa de la señora de la que la han disparado. Es demasiado, roban. Usted sabe ahora, la gente se ha dejado solamente a matar y a robar sin piedad. La mayoría de las muertes presentadas en esta zona de Guayaquil, según la policía, se daría por la disputa de territorio, debido a la venta de droga, entre ellas, la marihuana y la cocaína. Son grupos que tratan de organizarse, controlar esos territorios. Esto debido especialmente al microtráfico. Y hay microgrupos que también se están organizando. Mire que la posibilidad de poder vender algún tipo de sustancia ilícita es muy fácil para un ciudadano que tiene algún tipo de necesidad. Las organizaciones delictivas que han sido identificadas y que por ahora están operando en estas zonas son Los Reyes Mexicanos, Los Choneros, Los Lagartos, Chonekiller y Los Pecuros. Y las zonas conflictivas son El Guasmo Sur, Las Cooperativas Puerto Liza, Cristal, Casetas con Techo, Proletarios con Tierra y Sin Tierra. El sector conocido como El Mosquito y La Pablo Neruda. En la Ciudadela Siete Lagos, las cooperativas de la zona como 10 de Agosto y la zona Androel. En la Ciudadela, La Pradera, Las Balvinas y Acacias. En lo que va del año 2021, se han registrado 235 muertes violentas en la zona 8, que corresponde a Guayaquil, San Borondón y Durán. La mayoría de los casos se presentaron en el sur de la ciudad. Algo que preocupa a la fuerza del orden es que dentro de estas bandas existen adolescentes quienes son utilizados. Ellos, lamentablemente, son aprovechados, son abusados por parte de estas organizaciones debido a las bondades que tiene la ley. La máxima pena que tiene un adolescente es una medida socioeducativa. Inclusive, nosotros hemos podido lograr la detención de adolescentes portando armas de fuego. Y los jueces, a través de la aplicación de la ley, las han dictaminado medidas socioeducativas. Lo que ha hecho que la policía monte varios operativos de control. E incluso el pasado 15 de mayo, la policía detuvo a 12 sujetos que pertenecerían a la banda de los lagartos. Como resultado de estas ruedadas, se han decomisado droga, armas y varios documentos de identidad de terceras personas. Informó Carlos Julio Gurumendi. En el norte de Guayaquil fue hallada una bodega donde se almacenaba droga. En total, 850 bloques de cocaína fueron encontrados en el sitio. Toda esta droga que ven aquí no fue encontrada en un contenedor del puerto de Guayaquil, sino en una bodega ubicada en el norte de la urbe. La policía presume que esa sustancia estaba lista para precisamente dar el siguiente paso, que es camuflarla dentro de un contenedor bajo la modalidad de gancho ciego y enviarla a Europa. Son 850 bloques tipo ladrillo los que han sido encontrados y tienen un logotipo que presenta las letras J-W. Al analizar la sustancia se determinó que se trataba de clorhidrato de cocaína. Esos 850 kilos estarían valorados en más de 40 millones de dólares en el mercado ilegal europeo. Una lucha frontal contra las organizaciones que pretenden utilizar nuestros puertos, aeropuertos, nuestras vías para movilizar la droga a los diferentes destinos. La sustancia estaba dentro de armarios con gavetas. El establecimiento fue descubierto este martes 25 de mayo y allí no encontraron ningún otro elemento además de la droga. Entendemos que la organización lo alquiló para este fin. Con las investigaciones que realizaremos iremos determinando más pormenores de este caso que hoy informamos a la ciudadanía. Informó Celeste Dueñas. En el norte de Quito, tres cajeros automáticos estuvieron en la mira de varios delincuentes. Los extranjeros fueron sorprendidos al interior con todos los equipos para violentar las seguridades. Los detenidos intentaron apoderarse de 300 mil dólares. Como que el accionar delictivo día a día presenta novedades nuevas. En esta oportunidad, cuatro ciudadanos chilenos quisieron robar la plata de tres cajeros automáticos. Los extranjeros ingresaron por una puerta de metal y construyeron un orificio de 80 centímetros para llegar hasta las máquinas que estaban cargadas con dinero. La intención, como se pudo visualizar, era abrir los cajeros. Ya estaban, inclusive ya estaba una de las patas de cabra ya incrustada. Los guardias de seguridad que realizaban la respectiva ronda nocturna se percataron que había humo que salía del interior y llamaron a la policía. Cuando los uniformados arribaron, el robo estaba en proceso. Al percatarse de la presencia de los policías, los sujetos pararon el trabajo y apagaron los equipos. Dos cajas ya estaban bastante manipuladas. Los cuatro individuos fueron sorprendidos al interior. Aparentemente intentaban llevarse 300 mil dólares depositados en tres cajeros ubicados en plena avenida occidental, al norte de la capital. Los trasnochadores delictivos contaban con dos tanques de gas doméstico, dos combos, una barra de hierro, varias herramientas, una pata de cabra, tanques de suelda autógena, entre otros implementos para acabar con las seguridades. Ingresaron con todo, pero la suerte les jugó en contra. Manejar este tipo de equipos requiere una preparación y un conocimiento. Entonces ellos deben tener este conocimiento. En la provincia de Pichincha y en este caso específico en el distrito metropolitano de Quito, este tipo de actos delictivos son casi nulos. Según el comandante de policía del DMQ, en los últimos años no hay registro de roba cajeros automáticos con las características de las encontradas horas atrás en el norte de la ciudad. Es un evento que tiene las características nuevas en este accionar. Los cuatro sujetos fueron detenidos en el país, no registran antecedentes, pero por los equipos que cargaban toda punta, a que tenían experiencia en soldadura, cerrajería y metalmecánica. En Quito informó Iván Casamen. En Tumbaco fue desarticulada una presunta banda delictiva dedicada al robo de celulares. Entre los detenidos hay cuatro hombres y dos mujeres. Además cargaban varios equipos celulares, aparentemente sustraídos horas antes. Como que salieron temprano para aprovechar que las personas buscan dirigirse a sus lugares de trabajo y se mezclaban entre la gente, especialmente en las paradas de buses, y meterle mano a los bolsillos, mochilas y carteras, los seguimientos determinaron que actuaban en grupo, es decir, los seis detenidos cumplían roles y funciones. La modalidad de ellos, subirse entre la aglomeración a los buses, una vez que cometían los ilícitos, se bajaban del transporte público y se dividían en diferentes direcciones. En esta ocasión se les cayó la fachada, agentes de la brigada anticriminal les seguían los pasos. Los sospechosos fueron sorprendidos cuando en una parada de buses esperaban el momento oportuno para actuar y apoderarse especialmente de teléfonos celulares. Nos percatamos de la presencia de estos ciudadanos que ya habían cometido otros delitos de similares características y hoy día se procedió a la aprehensión en delito flagrante. Antes que se pierdan entre la gente, en un operativo coordinado entre el eje preventivo y de inteligencia, les cerraron las rutas de escape y los cuatro hombres y dos mujeres fueron capturados. Entre las pertenencias cargaban equipos celulares, aparentemente robados horas atrás. Ejecutaban el delito del hurto o a su vez también con violencia los robos de los celulares. El delito de robo a personas es uno de los más altos que afecta al sector de Tumbaco. Estos actuaban en buses de transporte público, pero al tratarse de un delito de oportunidad operaban sin respetar edad, sexo o condición social. El robo a personas, como es calificado este tipo de actividades, es uno de los mayores pesos delictuales, el de mayor frecuencia. De los seis detenidos, tres cuentan con antecedentes. El centro de operaciones era Tumbaco, pero en ocasiones saben que salían de la jurisdicción y buscaban otros rumbos, especialmente en el norte de la capital. En Quito informó Iván Casamén. En manos de la Fiscalía General está el informe con indicios de responsabilidad penal del contrato de pavimentación suscrito por la empresa de obras públicas del municipio de Quito. El alcalde, Jorge Yunda, asegura que continúa el plan de mejoramiento vial. Más de un año en esa investigación, nosotros siempre estaremos prestos a colaborar con esa información. Como lo ratifica el alcalde de Quito, Jorge Yunda, hace más de un año en manos de la Fiscalía General del Estado está el informe con indicios de responsabilidad penal del contrato para la pavimentación suscrito por la empresa de movilidad y obras públicas del municipio capitalino. Informe aprobado por la Contraloría General del Estado y desde ese entonces las investigaciones no han avanzado. La primera etapa del mejoramiento vial se culminó. En estos días se está lanzando un nuevo proceso para seguir interviniendo en más de 100 kilómetros. Por la empresa de movilidad y obras públicas han pasado tres gerentes. Desde el directorio que lo conforman varios concejales hay preocupación. Este contrato de repavimentación con el consorcio Cuerpo de Ingeniería de Información se terminó por un cuatero, por lo tanto la primera fase no está terminada. Hace algunos días la Contraloría publicó un video en su red social enfatizando que durante la auditoría se establecieron varias irregularidades. Se trata de un contrato adjudicado al consorcio Repavimentación Quito conformado por la empresa Imosoluciones y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Sin embargo, este consorcio cedió a las empresas Geinco y Erdoiza una parte de la ejecución de los trabajos al asegurar que no contaba con la capacidad operativa para ejecutar la obra en más de 30 millones de dólares. ¿Qué dice que se ha dado beneficio a la empresa Geinco? Mire, el alcalde no participa en contrataciones ni presenta proveedores. Son los gerentes quienes hacen a través de un informe técnico, jurídico y sobre todo económico estos procesos en concursos públicos. Dentro del Consejo Metropolitano hay dudas. No solo de este contrato sino de otros proyectos piden que el nuevo gerente rinda cuentas. Que se haga una sesión extraordinaria del directorio del EMOV. Porque no solamente es este caso. Hay muchos casos que la EMOV tiene que aclarar. Según la empresa de obras públicas ha realizado más de 40 mil intervenciones de mantenimiento vial en lo que va del año. Informó Priscila Cadena. Tras un minucioso estudio que tomó dos años, especialistas del Parque Nacional Galápagos junto con el Ministerio de Ambiente confirmaron la existencia de una tortuga de nombre científico, Chelonoides fantasticus, considerada extinta hace más de un siglo. Esto pudo determinarse por una comparación de ADN con otro reptil que vivió en el año de 1906. Se presume que en la isla Fernandina podrían hallarse más individuos de esta especie. Y con este hallazgo amigos nos despedimos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo.